¡Suscríbete! 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 ¡Buenas gracias! Capitán, llegó el capitán, llegó el capitán, míralo adónde está, cabullo para abajo! Acer un abrazo, un abrazo, un abrazo y besito... Buenas tardes... Buenas tardes, a los niños que están aquí, y a el equipo que me acompaña, que ya ha hecho costumbre cada año está recorriendo la provincia de la romana llevando alegría a los niños en la época navideña este equipo no lo voy a mencionar a todos porque se me puede quedar alguien pero esta cara la cámara lo conoce muy bien rodolfo encárgate de que la cámara la recoja para que cubra mi falta en cada y pero voy a mencionar el nombre de mi esposa que encabeza el equipo licenciada guadalupe santana de pérez de verdad que me siento contento de compartir con ustedes este momento de alegría y cada año queremos poder llegar a más niños pedimos a dios que nos siga dando la fuerza que nos siga dando la salud y nos siga dando la inteligencia para cada año conseguir más personas buenas que estén dispuestos a compartir con ustedes niños les traemos una pequeña cena navideña unos dulces que queremos que ustedes se porten bien porque están ahí organizadito para ustedes verdad que sí se van a aportar bien pues felinas qué felicidad y hay un niño que dedique porque los muchachos ya saben más que la gente adulta el roberto sabe demasiado hoy uno que dedique se acabó el cholla como que si habló el grande ya los chiquitos no tenemos nada confianza que no atención payaso venga acá venga acá atención atención llegó el momento mire ella no está a sudar el norte ya no está sudada levante la mano que están sudando seleccione un disco para que brinque vaya vaya yo lo voy a esperar vamos a brincar vamos a brincar vamos a brinque no quiere brinque quién quiere jugar con los payasos atención todos vamos a jugar pónganme canción ahí que va el show ahora verdad que sí roberto claro la máquina es cosa cosa la to' la to' la to' la to' de que le volví mi mapa no fue al salón porque se trajo un ratón al salir de la montaña una viva me pico la agarre por la pentaña ¡Gracias!